Ahora comienza el programa Bajo la Sombra de la Unipotente, presentado por la Iglesia de Mayor Crecimiento en el Estado de Tennessee, Centro de Adoración Familiar y el Ministerio Internacional, un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de Nuestro Señor Jesucristo, llegando a países de Centro y Suramérica, Europa y Asia. El Pastor Ismael García ha trabajado como misionero en otros países y hoy actualmente es el presidente y pastor del Ministerio Internacional, un llamado, una misión. Y ahora con ustedes, el Pastor Ismael García. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así mismo puestos en pie, vamos a darle lectura bíblica y luego vamos a dar los anuncios y vamos a estar hablando al final del mensaje lo que sigue para esta semana. Pero yo quiero que usted me acompañe al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 38. Gracias muchachos por dejarse usar en la música a las hermanas que adoraron. Amén, Santo Dios. Pero vamos a ministrar la palabra de Dios, Santo Dios. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Y dice la hermosa palabra en el trino, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y los ungía con perfume. Ya hemos orado por la palabra, se puede tomar asiento, si así lo desea, si se quiere quedar de pie en confianza, no hay ningún problema. Aquí estamos para gozarnos en la presencia de Dios. Antes de comenzar a predicar, saludamos a los hermanos que no pudieron llegar. Algunos están enfermos, delicados de salud y nos están viendo a través de la internet. Muchas bendiciones a todos los hermanos, a los que nos están viendo en diferentes países, diferentes lugares de Centro-Suramérica y aún así los de Europa que también están viéndonos, ya que este servicio se traduce a lo que es podcast. Si estamos llegando a un sinnúmero de países tipo radio, amén. Y eso estamos contentos porque de aquí, de Murphyboro, Tennessee, está llegando la palabra al mundo entero. Amén. Estamos contentos a raíz de esa victoria que hemos tenido. Pero yo quiero recapitular lo que hemos estado hablando desde el domingo pasado. La semana pasada hablamos el poder de la honra y por la próxima semana vamos a estar hablando una nueva serie de mensajes sobre la paternidad, sobre honrar, sobre ser leal, sobre ser fiel a Dios. La semana pasada hablamos a los que estuvieron aquí y a los que no estuvieron aquí, pues le doy un pequeño recap para que entienda por dónde vamos con esta palabra. La semana pasada hablamos de Ruth y vimos que Ruth fue leal, fue fiel y honró a su suegra Noemí. Esta mujer llegó a tal punto en su vida que a través de ella Noemí fue levantada, su familia fue levantada nuevamente por la honra de esta mujer. Esta mujer siguió los pasos de Noemí. En un momento dado Noemí le dijo a Ruth, mira ya yo no tengo nada que ofrecerte, quédate allá en tu pueblo. ¿Por qué? Porque ya a Noemí se le había muerto su esposo y se le habían muerto sus dos hijos. Y Ruth y Olfa eran las esposas de los hijos, o sea las yernas o las nueras de Noemí. Y llegó el punto en la vida en donde Noemí dijo, mira ya yo no tengo que ofrecerte, yo no tengo dinero, yo no tengo casa, yo no tengo una tierra porque no soy de Moab. Y ustedes tienen que regresar a la casa de su familia. Olfa decidió regresar a su pueblo, pero Ruth y es lo que me impacta a mí cuando leo la historia. Es que Ruth dice Noemí, yo quiero que tú veas lo que yo quiero hacer porque lo que tú eres yo quiero ser. Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. Si tú mueres yo voy a morir. Esa mujer provocó que la lealtad y que la fidelidad y que la honra hacia su suegra Noemí fuera incluida en la geonología de Jesucristo. Eso es hasta el punto de la fidelidad. Cuando tú honras tu casa, cuando tú eres fiel a tu casa, cuando tú eres fiel a tu esposa, cuando tú eres fiel a tu esposo, cuando tú eres fiel a la iglesia a la que pertenece. Dios abre las puertas de los cielos y derrama bendición porque la honra provoca bendición. Pero yo quiero llevar a la iglesia a este mensaje de la paternidad. Quiero llevar la iglesia al punto de que podamos entender la honra. Y ya conociendo lo que es la historia de Ruth y la historia de Noemí. Algo que me llama mucho la atención es que el modelo de la paternidad o el modelo de la honra o el modelo de la fidelidad Fue roto en el huerto del Edén. Escuche bien por donde voy. Fue roto totalmente. Esa paternidad totalmente quedó quebrada en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque Satanás se encargó de engañar a la mujer y al hombre y entró el pecado. Pero en el huerto del Edén había una paternidad y había un modelo de relación entre Dios y el hombre. En la antigüedad, en el huerto del Edén. Yo quiero que usted entienda. El hombre, la creación, tenía una relación con su creador. Pero lamentablemente el enemigo tomó ventaja y destruyó esa relación. Pero en el huerto del Edén. Mira por donde voy. En el huerto del Edén. Dios y el hombre tenían una relación de padre e hijo. Como dije anteriormente. De creación a creador. Había una relación. Dios hablaba con el hombre. Dios se comunicaba con el hombre. El hombre tenía una relación con Dios. Tenía una intimidad. Se paseaban en el huerto. No había pecado. No había maldad. No había malicia. Era un tiempo de inocencia. Ante la presencia del Dios Todopoderoso. A tal punto que cuando el enemigo entra a ese lugar. Y engaña al hombre. Y engaña a la mujer. Esa relación se rompe por completo. Y la paternidad de Dios había sido prácticamente destruida por el hombre. Porque el hombre se dejó engañar. No obedeciendo las leyes y los estatutos de Dios. Que le había dado para que sobrevivieran en el huerto del Edén. Y yo quiero llevar a la iglesia. Yo quiero que tú entiendas. Que dentro de ese pecado. Dentro de esa maldad. Dios. Con todo esa. Con todo lo que había sucedido. Dios vuelve y decide. Restablecer la paternidad. Dios decide restablecer la relación. A través de su hijo. Jesús de Nazaret. Yo quiero que usted entienda algo. El pecado nos separa del Padre. Totalmente. Dios no soporta el pecado. Dios ama al pecador. Pero Dios no soporta el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Pero ama al pecador. Mira la diferencia. Él ama. Por eso envió a su hijo. Dice que por tal manera. Amó Dios al mundo. Que dio a su único hijo. Para la salvación. De cada uno de ustedes. A ese punto. Dios nos ama. De entregar a su hijo. Y su hijo. Era el que estaba encargado. De restablecer. La relación entre Dios. Y el hombre. Porque esa relación. Fue rota por completo. Por el pecado. Y mira. Yo quiero llevarte. Porque en aquel tiempo. Habían tres ministerios. Y aquí es donde yo quiero. Que usted entienda esta palabra. En los cielos. Hay tres ministerios. O tres elementos. El primero. Es el de la palabra. El segundo. Es el de la oración. Y el tercero. Es el de la adoración. Y cada vez que leemos. Las escrituras. Nos damos cuenta. Que estos tres ministerios. Se hacen presentes. En las escrituras. Pero uno de esos ministerios. Falló. Uno de esos elementos. Falló. Uno de esos elementos. Pecó. Y yo quiero probárselo. Por las escrituras. Yo quiero que. ¿Cuántos tienen la Biblia aquí? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Amén. Yo quiero que usted me siga. En esta tarde preciosa. El ministerio de la palabra. Es representado por Gabriel. Ustedes saben. Y no le puedo dar. Porque el tiempo es corto. No le puedo dar un estudio bíblico. O predicar sobre Gabriel. Pero en muchas de las ocasiones. Gabriel se hace presente. ¿Para qué? Para dar una palabra. Para dar una palabra. Se la dio a María. Se la dio a Abraham. Se la dio a Daniel. So. El ángel Gabriel. O el arcángel Gabriel. Se hacía presente. Para dar una palabra. El ministerio de la palabra. También vemos el otro ministerio. Que es el de Miguel. El del arcángel Miguel. Que es el arcángel de guerra. Es el arcángel de qué. De la oración. ¿Por qué? Porque si recordamos la palabra. En el libro de Daniel. Cuando Daniel estaba orando. Dice que él había puesto. Una petición delante de Dios. Y que la petición fue contestada. Al momento. Al instante. Pero que había. Oposición en los aires. Y tuvo que venir Miguel. A luchar contra la oposición. ¿Por qué? Porque Daniel estaba orando. Muchas veces nosotros oramos. Y Dios contesta. Pero hay oposición en los aires. Y ahí es donde tenemos que clamar. Para que Dios envíe a sus ángeles. Que Dios envíe su poder. Para que esa oposición. Para que esa oposición. Se rompan. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que orar. Creyendo con fe. Y en muchas de las ocasiones. Dios contesta el momento. Pero yo quiero decirte. Que el enemigo no quiere. Que tú seas bendecido. El enemigo no quiere. Que tú recibas la petición contestada. Por eso hay oposición. Por eso hay piedras de tropiezo. Por eso hay dificultades. Por eso hay problemas. Por eso hay situaciones difíciles. Por eso estamos pasando por el valle de sombra y de muerte. Porque nosotros le estamos sirviendo a Dios. Nosotros estamos clamando a Dios. Nosotros estamos adorando a Dios. Pero hay oposición en los aires. Y nosotros como cristianos necesitamos entender. Que cuando hay oposición en los aires. La Biblia dice en Jeremías 33.3. Clama a mí. Y yo te responderé. Wow. Cuando tú clamas a Dios. Él te responde. Ya vimos. Escuche bien. Gabriel con el ministerio de la palabra. Gabriel. Miguel con el ministerio de la oración. Responde a la oración. Pero dentro de esos dos. Había uno que es el tercero. Y es el ministerio de la adoración. Un ángel llamado Lucifer. Un ángel hermoso. Desde su creación. Lucifer estaba encargado de la adoración. Lucifer estaba encargado. Amén. De con su flauta. Con sus tamborines. Adorar al Dios Todopoderoso. Pero lamentablemente Lucifer. El ángel de la adoración. Se enalteció contra Dios. Y yo quiero probárselo por las escrituras. Libro de Ezequiel. Capítulo 28. Versículo 12. Libro de Ezequiel. Capítulo 28. Versículo 12. Mira lo que dice la escritura. Hijo de hombre. Levanta en decha. Sobre el rey de tiro. Y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección. Aquí el rey tiro. Es una tipología de Lucifer. Es la tipología. Del diablo. De Satanás. La serpiente antigua. El Señor lo reprenda. El profeta Ezequiel. Está hablándole al rey de tiro. Pero en un concepto. De descripción de Satanás. Mira lo que dice. Hijo de hombre. Levanta en decha. Sobre el rey de tiro. Y dile así. Y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección. Lleno de sabiduría. Y acabado de hermosura. En Edén. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa. Era tu vestidura. De cornerina. De topacio. Jaspe. Crisólito. Berilio. Onise. Zafiro. Calvulcio. Esmeralda. Y oro. Y los primores de tus tamboriles. Y flautas. Estuvieron preparados para ti. En el día de tu creación. Tú querubín grande. Escuche bien. Tú querubín grande. Protector. Yo te puse sobre el santo monte de Dios. Y allí estuviste. Y en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto. Eras en todos tus caminos. Desde el día en que fuiste creado. Hasta que se halló. Maldad. En ti. Satanás. La serpiente antigua. Lucifer. Era un ángel. Un querubín. Creado para la adoración. Tenía. Tamborines. Tenía flautas. Tenía piedras preciosas. Fue creado con el sello de la perfección. Pero de estos tres ministerios. De Miguel. De Gabriel. Y de Lucifer. Lucifer. Fue el que se halló. Maldad. En este ministerio. En este. En este querubín. Y que tuvo que hacer Dios. Para que este. Este querubín. Fuera desterrado. Vamos al libro de Isaías. Capítulo 14. Versículo 11. Mira lo que dice. Las sagradas escrituras. Descendió al seol. Tu soberbia. Y el sonido de tus alpas. Gusanos serán tu cama. Gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo. Oh lucero. Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Y tú que debilitabas. A las naciones. Tú que decías. En tu corazón. Subiré al cielo. En lo alto. Junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte. Del testimonio. Me sentaré. A los lados del norte. Sobre las alturas. De las nubes. Subiré. Y seré semejante. Al altísimo. Mas tú derribado. Eres hasta el seol. Al lado. Del abismo. Esto fue lo que le pasó a Lucifer. Se enalteció. Satanás quiso ser. Y tomar posesión. Del lugar de Dios. El pecado. La maldad. Entró en ese corazón. Amén. Santo es Dios. Y Dios tuvo que sacarlo. Con una tercera parte. De los ángeles. Y ahora Satanás. Es el príncipe. De esta tierra. Pero yo quiero decirte. Que Cristo murió. Resucitó. Y ahora dice. Oh sepulcro. Tu victoria. Amén. Que no has podido detener. Al Cristo. De la gloria. Yo quiero decirle. Que aunque Satanás. Sea el príncipe. De esta tierra. La iglesia. Tiene poder. Y las puertas. Del infierno. No van a prevalecer. Contra ella. Wow. Que terrible. Pero sabes que. Mientras. El ministerio. De la palabra. Y el ministerio. De la oración. Es tan palpante. Es tan vigente. En el cielo. Farta. Un sustituto. Para la adoración. Algo pasa. Y falta. Que sustituyan. A Lucifer. Falta. Que alguien. Ocupe. El lugar. De la adoración. Porque. Dice. Ezequiel. Y dice. Isaías. Que Lucifer. Quería ser. Semejante. A Dios. Quería tomar. El lugar. De Dios. Quería. Estar. En el lugar. Del trono alto. Y Dios. Como conoce. Los corazones. Y Dios. Conoce. Amén. Y escudriña. Él sabía. Lo que Lucifer. Quería hacer. Por eso. Lo sacó. Del cielo. Por eso. Se lo desterró. Por eso. Lo envió. Al Seol. Por eso. Le dijo. Los gusanos. Serán tu cama. Y te cubrirán. El infierno. No está hecho. Para nosotros. El infierno. Está hecho. Para Satanás. Y sus demonios. Amén. Lo que pasa. Es que el hombre. Se ha quedado. En el tiempo. Del pecado. Y de la maldad. Y no ha reconocido. A Jesús de Nazaret. Pero todos los que estamos aquí. Hemos reconocido. A Jesús de Nazaret. Como nuestro único. Y exclusivo salvador. Por lo que resta. Lo que nos queda. Es el paraíso. Son las calles de oro. El mar de cristal. Amén. Las mansiones celestiales. El infierno. No es para ti. Yo quiero que tú lo entiendas. El infierno. No es para Satanás. Y todo el que hace. La voluntad de Satanás. Pero los que somos adoradores. Los que somos servidores. Los que somos hijos de Dios. Se nos dio una potestad. No solo en la tierra. También en los cielos. Nosotros vamos a ser coherederos. Del reino de Cristo. Pero mira lo que pasa ahora. Mira lo que pasa ahora. El ministerio de la adoración. Queda vacante. Y como Satanás. Quiso ser igual que Dios. Dios dijo. Mira. Yo te saqué. Pero ahora. Esa vacante. Va a ser llenada. Con mi creación. Tú fuiste. Es el sello. De la creación. Pero yo quiero. Que tú sepas. Que ahora. Yo voy a crear algo. Amén. Que lo voy a hacer. A imagen. Y semejanza. De mí. Gózate. Y la vacante. Que estaba para. La adoración. La llenó. ¿Quién? El hombre. El hombre es. Por naturaleza. Un adorador. Dios creó. Al hombre. A su imagen. Y semejanza. No solo para que gobernase. En el huerto del Edén. Sino para que le adorase. Y tú. Llenaste. Esa vacante. Mira. Se lo voy a probar. Por las escrituras. Vamos al libro de Génesis. Amén. Santo de Dios. Capítulo. Capítulo. Santo de Dios. Se me fue aquí una paginita. La gloria de Jehová. Dios es bueno. Libro de Génesis. Capítulo 2. 1. Perdonen. Libro de Génesis. Capítulo 1. Versículo 26. Mira lo que dice. Las sagradas escrituras. Libro de Génesis. Capítulo 1. Versículo 26. Entonces dijo Dios. Hagamos. Hagamos. ¿Quién? El Padre. La Palabra. Y el Espíritu de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Que se señoree en los peces del mar. De las aves de los cielos. En las bestias de toda la tierra. De todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo. Frustificar. Multiplicados. Llenar la tierra. Sojuzgarla. Y señorear. En los peces del mar. En las aves de los cielos. Y en todas las bestias. Que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios descendió. Y creó. Amén. Al hombre. Dice que del polvo lo creó. Pero faltaba algo en ese modelo. Sopló aliento de vida. Hizo. Tú vas a ser mi creación. Tú vas a ser el sello de la perfección. Tú me vas a adorar. Y yo voy a soplar. Aliento de vida. Cuando él creó al hombre. Hizo. Sopló. Y el hombre. Agarró vida. Y empezó a enseñorearse. Empezó. A gobernar el Edén. Empezó a tener una paternidad. Tenía un padre en los cielos. El cual se comunicaba. El cual hablaba. El cual se paseaba. En el huerto del Edén. Sin problema. Él. Yo me imagino a Adán. En el huerto del Edén. Diciendo. Ey. Ey. Tú Dios. Necesito un favor. Ven acá. Y yo me imagino. Que Dios abajaba con él. Hablaba con él. Era algo. Prácticamente. Como que un mundo. Bueno. No voy a decir la verdad. No hay. No hay imaginación. No puede haber imaginación. Para ese tiempo de la creación. El ver a Dios con el hombre. Trabajando. Y Dios. Decirle al hombre. Gobierna. La tierra. Multiplícate. Varón y hembra los creó. Escucho bien eso. Varón y hembra los creó. Los hizo que. Semejante al Dios. Pero el enemigo. Como sabía que el hombre. Ocupaba la vacante de la adoración. El enemigo no estaba contento. Porque Satanás quería ser que. Semejante a Dios. Pero el hombre es. Semejante a Dios. Y como el hombre es. Semejante a Dios. Satanás dijo. Yo no puedo permitir. Que el hombre. Ocupe mi posición. Yo no puedo permitir. Que el hombre y la mujer. Tengan lo que yo un día tuve. Que tengan el privilegio. Que yo tuve. Yo tengo que entrar al vuelto del Edén. Y yo tengo que hacer caer. Yo tengo que el pecado. Entre en ese lugar. Y llegó Satanás. Se metió dentro de una serpiente. Y allá empezó a hablar con la mujer. La mujer probó del fruto. El hombre probó del fruto. Y llegó el momento. Que comieron. De lo que Dios dijo. Que no comieran. Y el hombre pecó. La relación entre Dios y el hombre. Se rompió. Esa creación. Que tenía padre e hijo. El enemigo enojado. Celoso. Como dice la Biblia. Padre de toda mentira. Mintió. Dijo una media verdad. Y el hombre y la mujer cayeron. A tal punto. Que el hombre y la mujer. Dijeron. Estamos desnudos. Y se escondieron. Y Dios como había una relación. Entre padre e hijo. Había una paternidad. Había una relación. Entre creación y creador. Dios desciende. Y lo llama. Adán. Adán. Y empezó a llamar a Adán. Y Adán donde estaba. Escondido. Porque. Porque Adán dice. Tengo temor. Porque. Porque el pecado. Produce temor. Alaba la gloria de Jehová. Santo de Dios. Y como tenía temor. Porque estaba desnudo. Dios le dijo. ¿Qué pasó? Esa relación se rompió. Esa comunicación se rompió. Pero yo quiero decirte. Por eso. Yo quiero que usted. Vaya conmigo. Al libro de Romanos. Capítulo 3. Versículo 23. Para que tú entiendas. Lo que es. El poder de la honra. La paternidad. La creación. La adoración. En esta tarde. Romanos. Capítulo 3. Versículo 23. Dice. Por cuanto todos pecamos. O pecaron. Están destituidos. De la gloria de Dios. Siendo justificados. Gratuitamente. Por su gracia. Mediante. La redención. Que es en Cristo Jesús. A quien Dios. Puso como propiciación. Por medio de la fe. En su sangre. Para manifestar. Su justicia. A causa. De haber pasado. Por alto. En su paciencia. Los pecados pasados. Con la mira. De manifestar. En este tiempo. Su justicia. A fin de que él sea justo. Y el que. Justifica. Al que es de la fe. De Jesús. Escuche bien. Lo que le voy a decir. Con esto. El hombre pecó. Sígame. Sí. Sígame por aquí. Mira lo que le voy a decir. Sígame por aquí. La vacante. De la adoración. Estaba vacía. Dios crea al hombre. Lo hace un adorador. Lo hace el dueño. De la tierra. El diablo se enoja. Hace pecar. Al hombre. El hombre. Cae de la gracia de Dios. El hombre rompe. La relación con Dios. Pero Dios no se queda con esa. El diablo pensó. Y dijo. Yo me imagino. Que el diablo pensó. Destruí tu creación. Destruí tu adorador. Ahora no hay relación contigo. Ahora la vacante. Todavía queda. Ahora. La vacante vuelve. O sea. La posición. Está vacante. Nuevamente. O sea. Porque no hay relación. Hay pecado. La posición de adorador. Está ahí. Y mira lo que hizo Dios. Yo quiero que tú sepas. Satanás. Que de esa mujer. Que tú engañaste. Y de ese hombre. Saldrá uno. Saldrá uno. Que será el redentor. El hombre pecó. Por cuanto todos pecamos. Estamos destituidos. De la gloria de Dios. Pero va a venir uno. A reconciliar. Va a venir uno. A justificar. Va a venir uno. A dar vida. Va a venir uno. Que va a morir. Va a venir uno. Que va a ir a una cruz. Y va a pagar un precio. De sangre. Y la vacante. Que estaba vacía. Va a ser llenada. Con la iglesia. Va a ser. Oh. Yo siento la gloria. De Dios. Esa vacante. Fue llena. Por la iglesia. De Cristo. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Somos nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos los adoradores. Amén. Que vamos a estar adorando al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Esa vacante fue llena contigo. Esa vacante. Esa posición es contigo. Mira que impresionante. Porque mira. Mira lo que dice. Génesis. Capítulo 3. Versículo 15. Donde vemos. La restauración. De la paternidad. O la restauración. De la relación. Dice Génesis. Capítulo 3. Versículo 15. Y pondré enemistad. Entre ti la mujer. Entre tu simiente. Y la simiente suya. Esta te herirá. En la cabeza. Y tú le herirás. En el calcañar. Proféticamente. Dios le está diciendo. De la simiente. De esa mujer. Va a nacer. El salvador. Del mundo. El cual. Vino a esta tierra. Como dice Pablo. A los filipenses. Capítulo 2. Versículo 9. Dice lo siguiente. Que no escatimó. A cosas que aferrarse. Él dejó su trono. De gloria. Descendió a esta tierra. Se hizo hombre. Murió. Por como un hombre. Fue azotado. Fue escupido. Fue amén. Crucificado. Y no se bajó. De esa cruz. Por amor a ti. Por eso yo te digo. Que a él. Se le dio un nombre. Que es sobre todo nombre. Para que lo que esté en el cielo. En la tierra. Y debajo de la tierra. Se doble. Toda rodilla. Jesús. Es la reconciliación. Entre Dios. Y los hombres. El apóstol decía. Que hay un mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo es hombre. Esto no es a través del pastor. Esto no es a través del sacerdote. Esto no es a través del evangelista. Esto no es a través del presidente. De los Estados Unidos. Esto es a través de Jesús de Nazaret. Cristo murió. Cristo resucitó. Cristo regresará pronto. Cristo vendrá por la iglesia. Él pagó el precio. Dios. Paréntesis aquí. Vemos todo lo que estamos viendo. Y todavía la gente no cree que Jesús es el Mesías. El plan de redención. Lo que hace es que nos adopta. La restauración que Dios. Que Jesús hace con el hombre. Es la adopción. Es la restauración entre padre e hijo. Eso que se rompió en el huerto del Edén. Eso que se ha roto a través de Satanás. Es restaurado a través de Jesús. Y Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso yo quiero que tú vayas al libro de Romanos. Capítulo 8. Versículo 15. Y la Biblia dice. Yo quiero que usted me siga ahí. Pues no habéis recibido. El espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido. El espíritu de adopción. Por el cual clamamos. Abba padre. Hoy tú eres adoptado. Tú no eres. Amén. Huérfano. Tú tienes un padre. Y aún si tu padre. Y tu madre. Terrenal. Te dejaran. La Biblia dice. Que con todo. Jehová. Te recogerá. Con todo. Jehová. Te levantará. Aunque tu padre. No te quiera. Y aunque tu madre. No te quiera. O aunque tu padre. No esté presente. Jehová. Te recogerá. Y te levantará. Tú eres. Hijo de Dios. Tú eres. Adoptado. Por el padre. Eres. Coheredero. Yo siento. La gloria de Dios. En esta tarde. Pueblo. Esto. Esto. La gente. No lo entiende. Porque esto es locura. Para los que se lo pierden. Alaba. Mira. Mira. Vamos a seguir leyendo. Romanos capítulo 8. Versículo 16. Mira lo que dice. El espíritu mismo. Da testimonio. A nuestro espíritu. De que somos que. Hijos de Dios. Y sus hijos. También herederos. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos. Juntamente con él. Para que juntamente con él. Seamos que. Glorificado. Pues tengo por cierto. Que las aflicciones. Del tiempo presente. No son comparables. Con la gloria venidera. En que en nosotros. Se ha de manifestar. Porque. El anhelo. Ardiente. De la creación. Es el aguardar. La manifestación. De los hijos de Dios. Somos heredereros. Coherederos. Mira. Mira lo que dice Pablo. Somos herederos. De Dios. Porque él nos. Hace sus hijos. Y somos. Coherederos. O sea. Que lo que Cristo. Tiene. Nosotros vamos a tener. Porque Cristo. Es nuestro. Big brother. Es nuestro hermano. Mayor. Y sabes por qué. Porque en una. De las ocasiones. Que está hablando. Con los discípulos. Le dice a los discípulos. Cuando ustedes. Oren. Oren. De la siguiente manera. Padre. Nuestro. Que estás. En el cielo. Jesús. No le dijo. A los discípulos. Digan. Papito Dios. Que estás. En el cielo. No. Él dijo. Padre. Nuestro. Jesús. Y los discípulos. Incluyó. A todo el mundo. O sea. Que somos. El hermano. Pequeño. De Jesús. Y ahora. Nosotros. Podemos. Ir directamente. Al padre. Por Jesús. Amén. Para pedirle. Para aclamar. Para. Yo siento. La gloria. De Dios. Pueblo. Él es. Nuestro. Padre. Yo quiero decirle. Que. Hay un diseño. Hay una modalidad. Recientemente. Con esto. De la paternidad. Y si yo creo. En que hay padres espirituales. Hay gente. Que da mentoría. Hay gente. Que da coaching. Hay gente. Que son de ayuda. Tanto. En lo. En lo terrenal. Como en lo espiritual. Elíseo. Para agarrar. La doble porción. Tuvo que tener. Unos años. Con Elías. Y conocer a Elías. Y obedecer a Elías. Y honrar. A Elías. Para que. Josué. Fuera. Conquistar. La tierra. De Jericó. Y fuera. El segundo. Al mando. Josué. Tuvo que caminar. Con Moisés. Josué. Tuvo que hablar. Con Moisés. Josué. Tuvo que estar. Sometido. A la autoridad. De Moisés. Para que entonces. Cuando Moisés muriera. Él pudiera poner en práctica. Lo aprendido. Pero tuvo un tiempo. De paternidad. Tuvo un tiempo. De mentoría. Tuvo un tiempo. De estar con alguien. A su lado. Cada uno de nosotros. Vamos a tener a alguien. Que nos va a ayudar. Alguien. Que nos va a sostener. Con la oración. Alguien. Que va a ser. De ayuda espiritual. Alguien. Que te va a ayudar. En momentos de dificultad. Sí. Pero no podemos sustituir. El padre que está en los cielos. Por la persona. O el padre terrenal. ¿Sabes por qué? Porque aunque mi hermano Reinaldo. Que está aquí sentado. Sea mi hermano. Y nosotros tengamos una relación. De padre espiritual. A hijo espiritual. Reinaldo no alcanzó. La salvación por mí. La alcanzó. A través de Jesucristo. Amén. No podemos sustituir a Jesús. Por el hombre terrenal. No. No. Iglesia. Eso es mentira del diablo. La gente quiere vender. Una paternidad de embuste. De mentira. No. El padre que está en los cielos. Envió a su hijo. Para morir por nosotros. Y no puede sustituir. La figura. Y la paternidad de Dios. Con la. Con el padre terrenal. No la podemos sustituir. Pero cada hombre de Dios. Tuvo alguien que lo guiara. Por eso yo quiero decirte. Identifica a alguien que te ayude. Que te motive. Pero nunca lo pongas por encima. O nunca le des la prioridad. Por encima. A Jesús. Porque lamentablemente. Eso es lo que se está viviendo. Así está viviendo el mundo. La gente está poniendo. Las cosas terrenales. Por encima de Jesús de Nazaret. No es conocer la ley. Y no es conocer la Biblia. Es vivirla. Es honrarla. Es ser fiel. Es ser leal a Dios. Por eso. Cuando. Y ahora vamos a. Esto fue la introducción. Esta es la introducción. Todo lo que yo he dicho. Es la introducción. Para que usted entienda. Lo que yo te voy a decir ahora. Lucas capítulo 5. 7. Lucas capítulo 7. Versículo 36. Fariseo. Este hombre. Conocedor de la ley. Este hombre vivía. Este hombre. Conocía. De izquierda a derecha. Derecha a izquierda. De norte a sur. Del sur al norte. Este hombre. Conocía el Torá. Conocía la ley. Y le dijo a Jesús. Vente. Come en mi casa. Yo quiero que tú entres a mi casa. Pero recuerden que el pecado. Recuerden que el pecado. Rompió toda relación. Con el hombre y Dios. Y Jesús tuvo que venir. Para restablecer. Esa comunicación. Y eso es lo que yo te quiero llevar. En esta historia. Uno de los fariseos. Rogó a Jesús. Que comiese con él. Y habiendo entrado. En la casa del fariseo. Se sentó a la mesa. Dame el pañito ahí. Bebé. Dile ahí. Tan que me lo ve. Dame ese pañito. Dámelo profeta. Alaba. Escucha bien. Entonces. Una mujer de la ciudad. Que era pecadora. Al saber que Jesús. Estaba en la mesa. En casa del fariseo. Trajo un frasco de alabastro. Con perfume. Y estando detrás de él. A sus pies llorando. Comenzó a regar. Con lágrimas a sus pies. Y los enjugaba. Con sus cabellos. Y besaba a sus pies. Y los ungía. Con el perfume. Aquí hay varios sucesos. O varios puntos clave. En esta historia. La mujer. Era pecadora. No había ninguna relación. Con Dios. Esa relación. Con el padre. No la tenía. Pero. Ella sabiendo. Que era pecadora. Quiso buscar la salvación. Quiso ir a donde el Mesías. Quiso ir. Aquel que le decían. El rubio de Galilea. Aquel que sanaba. Aquel que levantaba muerto. Aquel que sanaba paralítico. Aquel que sanaba cojo. Ella supo que. Jesús. El hijo de Dios. Alguien sobrenatural. Estaba en casa de quien. De un fariseo. Y ella quiso entrar. Mujer pecadora. Segundo punto. Perfume de alabastro. Un perfume muy costoso. Lo cual no escatimó. En hacer. Lo que hizo. Esta mujer lloró. ¿Por qué lloró? Porque estaba arrepentida. Segundo punto. Cuarto punto. Enjugaba. Los pies de Jesús. Con sus cabellos. ¿Sabes qué? Para la ley judía. O para la cultura judía. Una mujer. No podía tener el pelo suelto. Tenía que tenerlo recogido. Y a ella. No le importó. Lo que dijo. Lo que decía. La sociedad. Lo que decía. El fariseo. Ella se soltó el cabello. Y empezó. A practicar. Y a ungir. Aquellos pies. Y a ungir al maestro. Y dice que besaba. Quinto punto. Besaba los pies. Esto era en reverencia. A su salvador. Y el último punto. Ungimiento con el perfume. Todo esto. Eran costumbres judías. Y antes de entrar. El dueño del hogar. Tenía que proponerle. A la visita. Agua. Para limpiarse sus pies. Mira todo lo que ocurre. En ese texto bíblico. Todo lo que ocurre. Lloró. Rompió el vaso. Se soltó el cabello. Ungió los pies del maestro. Le limpió. Escuche bien. Limpió los pies del maestro. Pero la cultura judía. La cultura judía. Tú no puedes entrar. A la casa de alguien. Con los pies sucios. Por eso. Desde la antigüedad. Vemos en el libro de Génesis. En un sinnúmero de ocasiones. Y si vamos al relato. Donde el ángel de Jehová. Se le apareció. Abraham. Con Miguel. Y con Gabriel. Estos tres personajes. Se le aparecieron a Abraham. Lo primero que hizo Abraham. Antes de que estos hombres. Tocaran la tienda. Fue brindarle. Agua. Para lavarse. Las manos. Y los pies. Bíblicamente. Y sabes que. El fariseo. Conociendo la ley. No le ofreció agua. Pero esa mujer. No tenía agua. Esa mujer. Derramó lágrimas. Arrepentida. Aquella mujer. Estaba buscando. Una reconciliación. Con Dios. Aquella mujer. Estaba buscando. Una salvación. Por eso. Yo quiero que tú. Vayas conmigo. Ay. Yo siento la gloria de Dios. En esta tarde preciosa. El fariseo. Conocedor de la ley. No hizo. Lo que esta mujer hizo. El fariseo. No honró al Mesías. La mujer. Honró al Mesías. El fariseo. No fue fiel a Jesús. Esta mujer. Fue fiel a Jesús. Por eso. Lucas. Capítulo 7. Versículo. 39. Yo quiero que usted. Vaya conmigo. Y dice. Cuando vio esto. El fariseo. Que le había. Convidado. O sea. Lo dijo para sí. Dentro de su corazón. Dijo. Si este fuera profeta. Qué error más grave. Retala a Jesús en el corazón. Cuando Jesús conoce los corazones. Tenga cuidado con lo que usted piensa. En su corazón de alguien. Porque Dios conoce los corazones. Tenga mucho cuidado. Y hago este paréntesis aquí. Si usted piensa. O lleva en su corazón. Algo contra alguien. Porque esa persona. No se tiene que enterar. Porque es que ya Dios lo sabe. Hay que tener mucho cuidado. Como usted piensa. Ejecuta. Contra otro. Porque Dios conoce. Y dice que Dios conocía. El corazón de este hombre. El fariseo dijo. Si este fuera profeta. Este hombre ni lo habló. Pero la Biblia me dice a mí. La Escritura me dice a mí. Que antes que salga la palabra. Por mi boca. Jehová la conoce. Y antes de que esta palabra. Saliera por la boca de este fariseo. Ya Dios la conocía. Y mira lo que dice. Entonces respondiendo. Jesús le dijo. Simón. Una cosa tengo que decirte. Y él le dijo. Di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios. Y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Di pues. ¿Cuál de ellos les amará más? Y respondió. Simón dijo. Pienso que aquel que perdonó más. Y le dijo. Esto se lo dijo Jesús. Rectamente. O sea. Correctamente. Has juzgado. Y vuelto a la mujer. Dijo. ¿Ves a esta mujer? Entró en tu casa. Y no me diste agua para mis pies. Más esta. Ha regado mis pies con lágrimas. Y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso. Más esta. Desde que entró. No ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Más esta. Ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo. Que muchos pecados. Le son perdonados. Porque amó mucho. Más aquel a quien se le perdona. Poco. Poco ama. Y a ella le dijo. Tus pecados. Te son perdonados. Aquella mujer. No le importó. Lo que dijo la sociedad. Aquella mujer. Se entregó. Porque sabía. Que Jesús. Le iba a perdonar. Estaba buscando. La relación. Con Dios. Estaba buscando. Que se restaurara. Esa paternidad. Y yo quiero decirte. Que llegan momentos. A nuestra vida. Que tenemos que derramar. Lágrimas. Iglesia. Derrame lágrimas. Jesús. Te salvó. Jesús. Te sanó. Jesús. Te ha traído. Hasta aquí. En el día de hoy. A veces. No somos capaces. De derramar lágrimas. Ni ser agradecidos. Con Dios. Comencemos a vivir. Una vida de honra. Derramemos. Nuestras vidas. A Dios. Vamos a entregarnos. Por completo. A Jesús. La paternidad. Se ha restaurado. Con Jesús. La honra. Que nosotros. Debemos demostrarle. A Jesús. Tenemos que practicarla. Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 9. 19. Dice. Nosotros. Le amamos. A él. Porque él. Nos amó. Primero. Abraham. Pasa por acá. Con el piano. Primera de Juan. Capítulo 4. Versículo 19. Nosotros le amamos a él. Porque él nos amó. Primero. Jesús. Te amó. Jesús. Te amó. Jesús. Te salvó. Jesús. Murió por ti. Jesús. Ha entregado. Su vida. Sabes. Que. Para reconciliarte. Con el Dios. Padre. Honremos. A Dios. Honremos. Su casa. Honremos. Amén. A Jesús. De Nazaret. Él es. Nuestro. Reconciliador. Efesios. Capítulo 2. Versículo 4. Y amén. Se puede poner. De pies. En esta tarde. Ya vamos a terminar. Efesios. Capítulo 2. Versículo 4. Dice. Pero Dios. Que es rico. En misericordia. Por su gran amor. Con que nos amó. Aún estando nosotros muertos. En pecado. Nos dio vida. Juntamente con Cristo. Por gracia. Soy salvos. Y juntamente con él. Nos resucitó. Y así mismo. Nos hizo sentar. En lugares celestiales. Con Cristo Jesús. Para mostrarle. En los siglos venideros. La abundante riqueza. De su gracia. En su bondad. Para con nosotros. En Cristo. Jesús. Jesús vino. A la tierra. Para reconciliarnos. Con nuestro Padre. Jesús vino a la tierra. Para reconciliarnos. Con nuestro Creador. Esa posición. O esa vacante. De adorador. Fue llena. Con la iglesia. Tú eres. Adorador. Tú eres. Adorador. Y en esta tarde. Tú adoras a Dios. En esta tarde. Tú exaltas a Dios. Por eso el mundo. Los que no tienen a Jesús. Los que no tienen a Jesús. Siempre están buscando. Adorar otras cosas. Hay algunos. Que se han ido. Al ocultismo. Otros se han ido. Al espiritismo. Al satanismo. Otros están buscando. Adorar. No sé. A Marte. A Júpiter. A Venus. Otros han buscado. Adorar al sol. Y la luna. La gente. Tiene una sed. La gente. Quiere adorar. Pero Jesús. Vino a reconciliar. A Dios. Y su creación. Amén. Y aunque el mundo. Esté perdido. La iglesia. Todavía. Sigue. Reciendo. Restaurada. Por la sangre. De Cristo. Yo quiero decirte. Que hoy. El velo del templo. Fue rasgado. Y que tú tienes entrada. A este lugar santo. Yo te invito. Que para las próximas semanas. Vengas con una actitud. De adorador. Que los próximos domingos. Los próximos miércoles. Los próximos sábados. En la mañana. Usted venga con una actitud. Amén. De adorador. ¿Por qué? Porque fuiste creado. Para adorar a Dios. Que a través de tu adoración. Tú honres al Padre. Que a través de tus cánticos. Que cuando tú abras la boca. Tú honres al Espíritu Santo. Tú quieres ver. Cómo las puertas de los cielos. Son abiertas. Tú quieres ver. Cómo caminar. El mar rojo en seco. Empieza a adorar. Pablo y Silas. Estaban presos. Y en medio de la cárcel. Adoraron a Jesús. En medio de la cárcel. Adoraron. Y dice la escritura. Que las puertas. Fueron abiertas. Y Pablo y Silas. Salieron de aquel lugar. Yo te quiero decir. Que cuando tú adoras. Cuando el pueblo del Señor. Adora. Suceden cosas. Maravillosas. Cuando el rubio de Galilea. Va pasando. Transforma. La vida. Transforma. Caminos. Transforma. Corazones. Ven con una actitud. De adorador. Ven con una actitud. De adorador. Un adorador. Que llenó la vacante. En el cielo. Dice la Biblia. En Isaías. Capítulo 6. Que en el año. En que murió el rey. Usías. Vio al Señor. Sentado. En un trono alto. Y sublime. Y sus faldas. Llenaban el templo. Dice la Biblia. Que habían ángeles. Querubines. Que cada uno decía. Santo. 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 El Dios Todopoderoso. Porque cuando los querubines adoran. Cuando la iglesia adora. Cuando se adora a Dios. Los quiciales de las puertas. Se estremecen. Los quiciales del lugar. Se estremecen. Y Dios se pasea. En medio de un pueblo. Que adora. ¿Sabes qué pueblo? Si hay veces. Y hay domingos. Que uno no quiere caminar. El ojo a mí me ha pasado. Pero son muy pocos. Porque yo te diría. Que el 99.9% de los domingos. De los miércoles. De los sábados. Yo me levanto. Con una actitud. De venir a la casa de Jehová. Mis días favoritos. Son los miércoles. Mis días favoritos. Son los jueves. En el discipulado. Mis días favoritos. Son los domingos. Los sábados. En la mañana. ¿Por qué? Porque vengo a un lugar. A encontrarme con Jesús de Nazaret. Vengo a un lugar. A adorarle. Por eso yo te invito. Que esta semana. Y la próxima semana. Y la próxima semana. Cuando te levantes de tu cama. Lo primero que hagas. Adora a Dios. Adora a Dios. Si alguien desea la oración. Quiero orar. A distancia. Pero quiero orar. Pero yo quiero que tomemos. Este minuto. Un minuto. Un tiempo. Para que le digas al Señor. Gracias a Dios. Tú eres mi padre. Yo soy tu hijo. Gracias a Dios. Si este mensaje fue de edificación para su vida. Y desea contactar nuestro ministerio. Lo puede hacer a través de nuestra página en internet. www.unllamadounamisión.org O al número de teléfono 615-605-8648 615-605-8648 Alcanzando vidas para el reino de los cielos. Usted. Un minuto. Un minuto. Un minuto. 615-602-155-8648 Además de todo.